Bueno, ahí tenemos al jefe Los chicos solo viendo al jefe como trabaja la fumamos y se le pega ¡Ven! 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 Ah, es por si jale el medio pero voy a hacer algo así Juega, ¡Ting! ¿No te echó la cara? ¿No te echó la cara? Alguien puede patar todos los huevones Yo quiero esto en 5 minutos Buena máquina, tiene el jefe ahí en los pies Mezclando la mezcla Mezcla o dillete Mezcla o dillete Eso jefe, enseñale cómo se hace la mezcla Solito yo voy haciendo la mezcla de todo Eso está viendo ya que lo está haciendo solito Esto es para todos, muchos Muchos se hacen los locos Ellos quieren quemarme a mí y yo los voy a quemar a ellos Usted tiene 3, sus 2 pies y la pala Ay Dios, me llega Mariana Para que le avance más el tiro Ahí se va detrás de uno De acuerdo Vamos a ver al Tim aquí El estabilizador se lo queda Usted es la loca Amigo a ti, ¿no estás cansado? Estoy bien, no ha pegado un machizo de sol ¿No ha pegado? Suave va mi hijo ¿Dónde venden este cansancio? ¿Qué cansancio? ¿Dónde lo venden? A ver dónde lo venden ¿Dónde venden el cansancio? No sé viejo No, el no está enojado sino que él está concentrado en el trabajo ¿Triste por qué? Por la hembra No, el no está enojado Lo que cuesta más es fundirse Cuesta bastante Cuesta bastante ¿También le echamos ahí carado? ¿Todo le tengo que parar? Ah, lamento Poder Poder Si ¿No? Poder ¿Ahora? su�� ¡Para dónde se está ¿Dr smooth? ¿Mi eso mi amigotín eso ah se te cae bueno ahí tenemos al fin yo te voy siguiendo amigo ah si aquí lo están echando en la parrilla verdad ya va a estar lo que va a ser para el carro entonces puchica mi amigo tú estás haciendo un queso ahí no mi amigo yo te admiro mucho porque tenés fuerzas tenés aire para trabajar aunque estés cansado seguís cambiando veamos la muchachos no que se nos huya púrele amigo usted va muy lento así se hace así ven grande sabe muchapas sabe que está diciendo el tim dice el jefe no trabaja ahora mira todo lo que le dejé y se apura jajaja yo lo voy a hacer yo vi un tiktok que hay en estados unidos hay rufueros de 500 dólares al día estos mis pizzeros son más o menos como uno de 10 que sales al día son muy lentos de 10 que sales al día tiene que ser rápido ah si solo los rápidos y furiosos si el chamoy tira dos y bien tira uno hambre a las 4 de la mañana viene tarde dele mi hijo dele mi hijo hay que darle espacio se riega muy lleno si muy lleno para todos porque no ponen a jalar al tim al bin pongo a jalar si usted me dice pongo a jalar ahí para que pruebe yo iba a jalar al principio pero no hay carreta Nelson a la madre solo 3 carretas hay 4 ah si son 4 dale dale mi hijo dale mi hijo esto para todos si chambean está cansado poco o bastante lleno de cemento está necesita agua agua necesita vamos a ver si la encontramos no pues acá estamos trabajando en la casa de Nelson buena mezcla Nelson y ya fueron a jugar allá como va ya vamos ya apenas comenzando vamos para los 10 de la noche y que no nos terminamos ah va a costar bastante van a llevar un día completo completo y una parte de la noche que tengan ojos para ver esto hay luna hoy hay luna hay luna ahí tenemos al jefe trabajando ahí entrevista el chamo que si no se va a enojar que no lo entreviste bueno bueno mi amigo chamo mira pues mira el estabilizador jefe mira el estabilizador se duerme se duerme el estabilizador ¿cómo te sentís chamo? ¿estás cansado? no, cansado ¿no? todo relax todo tranquilo ¿no estás cansado entonces? para nada el jefe estaba diciendo que te hace falta tu hembra si así estaba diciendo así estaba diciendo el jefe será cierto dije yo será mentira bueno ay dios mío yo quisiera ayudar los patojos también si dan ganas el trabajo antoja antoja ajá pero que estás de antojo no trajimos la mezcladora porque no no la estaban no estaba buena si no más rápido y si o si lo tenía que tirar hoy si no lo he tirado hoy no lo tiro nunca ¿fue? mira ya teníamos apartado así a completo jefe ¿no está cansado? yo no fíjese esto ¿y tú no te cansas? no estoy haciendo nada a mí me gusta ese tipo de trabajo me encanta hacerlo yo estaba viendo yo que hasta tres tenía no tenía tenía la pala y los dos pies ay dios guay yo estuve en Italia echando piso cuando los romanos hicieron la la primera iglesia allá yo fui el arquitecto ajá ¿será cierto eso? ah pregúntele a ellos a ellos ¿será cierto eso lo que hizo el jefe? yo era su ayudante ajá ¿usted de qué era ayudante? del arquitecto ajá ¿y qué hacía usted? yo solo iba a ver los trabajos bueno eso si hecho ahí pues hablamos bueno así van el comienzo del del piso ¿verdad? de lo que están haciendo para el entradero del carro aquí tenemos a ahí se me olvida su nombre es que se hace así mire es que se hace así usted así eso don pruden se merece una gallo bien fría o ahí medio mejor ven está quedando calidad es bonito ¿vos crees que iban a ir albañil? chicas ven es que el tinga y dios está bueno para albañilería también solo para patrón solo para patrón está bien solo industriales ¿ustedes tienen bastante práctica en esto ¿verdad usted? sí pero casi no me gusta la albañil no no ¿y por qué? como cansa eso también no, no sé entonces tiene otro significado que no me gusta a mucho si le gusta la albañilería bastante sí uuuh chicas ¿de algo va a aprender? cabal esto es bonito solo lo que tiene que es cansado y tiene que tener unos cálculos cálculos también y saber matemáticas aquí lleva 8 centímetros aquí de faldón ahí lleva 4 palazos adentro lleva 12 centímetros 12 centímetros lleva de grosor como Nato dijo que lo quería reforzado reforzado bien reforzado vaya jefe ajá ahí tenemos al jefe miren allá va el jefe espérame hasta allá va el jefe ve ahí lo están anivelando ¿verdad? sí a mí como me gusta esto también es bien bonito ahí se pidió arrastre nuevo va por el nivel el patrón tiene otros arrastres pero ya están ya están golpeados de en medio están apachados están pandos entonces le dijimos que querían los arrastres nuevos para que estuvieran modelados sí pues eso lo vamos a pastear ah lo van a pastear va a quedar bonito entonces cabal por aquí se van a llevar el día entero va hasta la noche al día como hay bastantes manos del agua depende también y si no hay agua ahí se queda parado todo paramos a juntar agua para mañana ay no si es que uno depende más del agua del agua porque si no hay agua no se puede trabajar si cuatro corazones lloran fíjese que va a venir Edwin Luna en San Juan Zacatepec vamos o no vamos vamos yo tengo ganas de llevarme a un prudencia a un concierto y lo voy a traer hasta gateando no porque no tomo bebidas no toma bebidas dice para no bueno entonces mi gente más que todo la mezcla va a llegar hasta donde está un prudencia lo de ahorita tenemos que hacer como 10 andadas va a dar un prudencia 7 7 ya bastante nos despedimos pues nos vemos al ratito